Buenos días, mi nombre es María Treviño y soy coordinadora de Texas del Movimiento Laudato Si, una organización global que inspira y moviliza a la comunidad católica y a la comunidad de fe para cuidar de nuestra casa común en colaboración con todas las personas de buena voluntad. Creo que ustedes, como Comisión de Ferrocarriles, son personas de buena voluntad que se preocupan por la salud de nuestros ciudadanos, la preservación de nuestra tierra y el progreso económico de nuestro estado. Buenas tardes, mi nombre es María Treviño y soy coordinadora de Texas del Movimiento Laudato Si, una organización global que inspira y moviliza a las comunidades católicas y fieles para cuidar de nuestra casa común. En colaboración con todas las personas de buena voluntad, creo que ustedes, como Comisión de Ferrocarriles, son personas de buena voluntad que cuelan el estado de nuestra salud, de nuestros ciudadanos, la preservación de nuestra tierra y el progreso económico de nuestro estado. Sin embargo, hay un lado oculto de esta historia. Los miembros más vulnerables y a los que no se les da voz en la sociedad es la comunidad hispana. Se trata de personas muy trabajadoras que se esfuerzan por mejorar el bienestar de sus familias y que al mismo tiempo contribuyen al crecimiento económico de nuestro estado. Cuando conectas de verdad con estas personas, puedes ver el miedo en sus ojos, el miedo de perder el trabajo en la industria de los combustibles fósiles, obligándolos a elegir entre su salud y su seguridad, y dejando así a sus familias desprotegidas. Se sienten solos en los temores, ya que sus realidades no son tomadas en cuenta para la toma de decisiones. However, there is an unseen side to this story. The most vulnerable and often voiceless members of society, the Hispanic community. These are hardworking individuals who strive to improve their families' well-being while also contributing to the economic growth of our state. When you truly connect with these people, you can see the fear in their eyes. The fear of losing a job in the fossil fuel industry, forcing them to choose between their health and safety, and leaving the families unprotected. They feel alone in their very valid fears. They don't see their realities taking into account during decision-making. Como organización de fe, estamos llamados a rezar, escuchar y actuar por el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. As a faith-based organization, we are called to pray, to listen, to act on behalf of the cries of the poor and the cries of the earth. El clamor de los pobres proviene de quienes no tienen acceso a agua limpia o aire limpio. Para nosotros, el agua y el aire representan el Espíritu de Dios, simbolizan la limpieza y la purificación. Sin embargo, en lugar de ser bendiciones de Dios, estos elementos esenciales nos están enfermando. En lugar de nuestras comunidades, la gente padece de enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas e incluso una muerte prematura debido a la contaminación que nos rodea. The cry of the poor comes from those who do not have access to clean water or clean air. For us, water and air represent the Spirit of God, simbolizing cleansing and purification. Yet instead of being blessings from God, these essential elements are making us sick. In some of our communities, people are suffering from cancer, heart disease and even premature death due to the pollution that surrounds us. El clamor de la Tierra también es evidente. Hemos presenciado un aumento en los terremotos. Justo la semana pasada, experimentamos un sismo de una magnitud de 5.1 cerca de Midland, algo que no habíamos visto en años. Estas son señales de que algo está profundamente mal. The cry of the earth is also evident. We have seen an increase in earthquakes. Just last week, we experienced a 5.1 magnitude quake near Midland, something we haven't seen in years. These are signs that something is deeply wrong. Mi petición de hoy es sencilla. Los invito a que caminen junto a estas comunidades y escuchen de verdad sus preocupaciones. Abran la puerta al acceso lingüístico. Acérquense a la comunidad hispana. Háganles saber quiénes son ustedes y crean espacios para conversaciones significativas. Conozcan cómo les afecta la industria y exploren sus necesidades antes de tomar decisiones que afecten sus vidas. La comisión de ferrocarriles es vital para el estado de Texas. Y confiamos en su compromiso para protegernos y salvaguardarnos a todos. Trabajemos juntos por el bienestar de todos los texanos. Hagan de sus decisiones, sean inclusivas, asegurándose de que nadie se quede atrás para que todos podamos actuar juntos por el bien de nuestro estado y su gente. Muchas gracias. The Railroad Commission is vital to the state of Texas. We trust in your commitment to protect and safeguard us all. Let us work together for the welfare of every Texan. Make your decisions inclusive, ensuring that no one is left behind so we can all act together for the good of our state and its people. Thank you. Ms. Barrio, where are you from again? La Guatosi Movement. Are you talking about the organization? Where does she live? Oh, I live in Laredo. Laredo, okay. Gracias. Gracias. Thank you, Sandra, very much.